Vamos a hablar aquí sobre las últimas noticias disponibles en este momento y demasiada información y vamos a analizarlo todo por parte. Lo primero que pasó el día de hoy es que Mitch McConnell habló e indicó su apoyo para el Bill by Patterson. Y también John Thune, el senador número dos republicano, habló sobre este apoyo para que se haga un trato de estímulo. Después habló Chuck Schumer, que indicó que es muy importante el dinero para estados y gobiernos locales, algo que no está en esta nueva propuesta cuando se dividió el Bill by Patterson a 748 billones de dólares. Y al momento de este video, Nancy Pelosi convocó a una reunión con los líderes Nancy Pelosi junto con Mitch McConnell y Chuck Schumer y los demás líderes para ver si llegan a un acuerdo ahora. Y después de este video, si ya se acabó el meeting, yo les daré esa noticia de qué pasó en ese meeting. Si llegaron a un acuerdo o si no pudieron llegar a un acuerdo, ya que este viernes es el último día supuestamente que tiene el Congreso para trabajar. Aunque ellos dicen que seguirán en el Congreso en sesión hasta que lleguen a un acuerdo. Miren aquí lo primero que dijo Mitch. Él habló sobre la vacuna el día de hoy, muy extendido sobre esto. Y dijo también que se quedarán no importa el tiempo que dure hacer un trato. Y número dos, dijo Mitch. Lo siguiente es poner a un lado los artículos más controversiales, el Liability Protection y el dinero para estados y gobiernos locales. Algo que el grupo by Patterson ya hizo porque los separó en dos bills. Lo explicamos ayer. Un bill aparte para estados y gobiernos locales de 160 billones de dólares junto con el Liability Protection y lo demás en el bill de 748 billones. Y Mitch McConnell sigue diciendo, sabemos que la nueva administración estará pidiendo otro paquete. Podemos vivir otro día para pelear en los asuntos que no estamos de acuerdo, pero podemos seguir con lo que estamos de acuerdo. Y aquí es muy importante de lo que dice Mitch. Espero que hagamos un bill de los fondos del gobierno que se llama Lutnivus. Que venga de la Cámara de Representantes y que sea atado a un acuerdo que hicimos con las cuatro esquinas, con Manuchin y con el presidente. Aquí él indica su apoyo al bill by Patterson de 748 billones de dólares sin muchos detalles y después se fue. Bueno, es buena noticia. Como el líder dijo, la lista de problemas se ha estrechado. Y hay apoyo by Patterson y hay apoyo de ambos partidos para una propuesta que resuelva algunas de nuestras necesidades básicas que estamos de acuerdo. Cuando él dice la propuesta de ambos partidos by Patterson son el bill de 748 billones de dólares que tiene boost de 300 dólares en un employment federal, pero no tiene cheques de estímulo. No tiene tampoco dinero para estados y gobiernos locales ahora. Y él sigue diciendo que esta propuesta ayuda a pequeños negocios, tiene ayuda para el desempleo y dinero para la distribución de la vacuna y dinero para las escuelas. Esto es parte de la legislación que ya votamos en el Senado. Espero que se haga eso. Dependerá de Pelosi y de Chuck Schumer aquí en el Senado. El grupo by Patterson ya llegaron a esa conclusión. Sacaron a estados y gobiernos locales. Debe de ser una negociación fácil. Ok. Mech indica su apoyo por ese bill y John Thune habla más claro diciendo ya los by Patterson llegaron a la conclusión. Hicieron apoyo. De hecho, nosotros también vamos a hacer este trato. Debe de ser fácil. Pero ahora está Nancy Pelosi y Chuck Schumer que lo acepten. La negociación está pasando en estos momentos. Si ya pasó al momento de este video, lo más probable es que ya yo tenga esa información en YouTube. Así que pendientes a este canal. Y de lo último que está pasando ahora mismo que pude añadir en este video de último minuto es que en la reunión entre Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Mitch McConnell y Kevin McCarthy, que son los líderes. Mitch McConnell le dijo a la prensa, a los reporteros. Estamos hablando. Creo que no nos iremos sin llegar a un acuerdo sobre los fondos del gobierno y el paquete de alivio. Y Chuck Schumer le dijo a los reporteros. No comment. No comment. No comentario. Seguiremos tratando. Solo diré que fue una buena reunión. En mi opinión, no noté mucho optimismo en Chuck Schumer. Parece que el dinero para estados y gobiernos locales sigue siendo un gran problema entre ellos. También en esta noticia harán otra reunión hoy a las 7.30 p.m. Increíble todo lo que está pasando de último minuto con estas negociaciones y seguiremos reportando aquí en el Ray Estudios. Así que estén pendientes y activen las notificaciones. ¿Qué dice Chuck Schumer antes de la reunión? Chuck Schumer dijo lo siguiente. Él habló de la vacuna y dijo que los estados y gobiernos locales necesitan ese dinero. Entonces, la vacuna de COVID es la luz al final del túnel. Se está más blanco cada día. Tenemos un largo camino para ir. Pero no podemos pensar que la crisis esté terminada. Tenemos que pasar la reclamación de COVID para ayudar a nuestros compañeros americanos a pasar hasta que erradiquemos este virus. Tenemos que financiar completamente no solo la producción de la vacuna, sino también la distribución. Los estados necesitan ese dinero. Y tenemos que hacerlo para cada americano. Dice, la vacuna es la luz al final del camino, pero no podemos pensar que la crisis se acabó. Necesitamos pasar alivio del COVID. Necesitamos darle fondos a la producción de la vacuna y dinero para su distribución para los estados. Los estados desesperadamente necesitan ese dinero y tenemos que hacerlo para cada americano. Y en la rueda de prensa, que es donde se ponen las cosas interesantes cuando los reporteros le hacen las preguntas, le preguntaron, entonces, ¿qué van a apoyar el Bill sin el dinero para estados y gobiernos locales? Y él dice, no voy a negociar aquí en la prensa. La reunión va a pasar y en la reunión vamos a negociar esto y después venimos con esa información, que es lo que queremos saber. Y eso es lo que signaliza Chuck, que sin el dinero para estados y gobiernos locales probablemente no lleguen a un trato, pero se espera que lleguen a un trato hoy. Y sobre los cheques de estímulo, para dar más información en este video, no hay cheques de estímulo aquí. Y los senadores que apoyan, Bernie Sanders está peleando fuertemente por cheques de estímulo. Josh Hawley también está peleando fuertemente por cheques de estímulo. Mitt Rodney, republicano, está peleando por cheques de estímulo. Chuck Schumel también, entre otros demócratas y republicanos, pero no está en este Bill. Y miren aquí de lo último que ha pasado hoy. Este video es breve, pero para dar más información y no ser mezquinos con la noticia. Ayer, sobre las elecciones, fue la votación de los electores en los 50 estados y eligieron a Joe Biden. Mitch McConnell, que no había llamado a Joe Biden presidente electo, dijo hoy que los Estados Unidos tienen un proceso en su constitución para saber quién será el presidente. Y felicitó a Joe Biden, y también lo llamó presidente electo, y también le dijo vicepresidente electo, o vicepresidente electa, a Kamala Harris. But our system of government has processes to determine who will be sworn in on January the 20th. The electoral college has spoken. So today I want to congratulate president elect Joe Biden. The president elect is no stranger to the Senate. He's devoted himself to public service for many years. I also want to congratulate the vice president elect, our colleague from California, Senator Harris. Este, es un big deal esta parte, porque Donald Trump estaba planeando tener unos electores alternativos que deberían de ser apoyados por el Congreso, y los senadores en el Congreso de Republicanos, y Mitch a la cabeza, está diciendo, eso no va a pasar. Aquí no se va a apoyar otro proceso. El proceso que se va a apoyar es el proceso de la Constitución, y ya muchos republicanos que Mitch es el líder están llamando a Joe Biden presidente electo, y ellos están indicando que el 6 de enero la persona que se certificará en el Congreso es a Joe Biden. Yo sé que esa noticia no les gustará a muchas personas, pero esa es la realidad de lo que está pasando en el proceso de los Estados Unidos. Y así que mi gente, yo soy el Ray Studios. Estas fueron de las últimas noticias. Después de este video viene otro video con las últimas informaciones de todo lo que está pasando, porque queremos saber si Nancy Pelosi apoya este Bill y Chuck Schumer o no lo apoyan, o si lo rechazan y que ellos proponen. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.